Buenas tardes maestro, buenas tardes al auditorio, este es el resumen de primera mano. Esta mañana un nutrido grupo de periodistas de Hermosillo realizaron una manifestación exigiendo justicia por el asesinato del reportero guaymense Ricardo López. La fiscal del estado Claudine Dira Contreras se comprometió a agotar todas las líneas de investigación para esclarecer el crimen contra Ricardo López y aseguró que no hay chivos expiatorios. Al momento un total de 45.000 dosis de AstraZeneca contra el COVID-19 se aplicaron a personas del grupo de población entre 30 y 39 años. Y en Magdalena de Quino se vivió un fin de semana de terror. Según videos que han circulado en redes sociales, se han vivido jornadas de balaceras tanto de día como de noche y algunos comercios decidieron cerrar. Sufren acoso cibernético más de 400.000 sonorenses. La mayoría son mujeres, según los resultados de encuesta del Inegi. En temas políticos, reportan al gobernador electo Alfonso Durazo en gira de trabajo por Mesa, Arizona, visitando empresas y parques de producción aeroespacial. Tras una larga batalla contra el coronavirus, el exgobernador de Guerrero y expresidente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, murió la madrugada de este lunes. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que ante la tercera ola de contagios del COVID-19 no se tomará ninguna decisión de cierres o medidas autoritarias. No vamos a tomar ninguna decisión de cierre. Sabemos cuidarnos. No exagerar con medidas autoritarias. Esta es parte de la información y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias. Buenas tardes.